Buen día, bienvenidos a un nuevo vlog a mi canal, mi nombre es Lu por si no me conocen y en el día de hoy les traigo un nuevo vlog, el día de hoy es miércoles, una nueva rutina me estoy por ir a trabajar y quiero mostrar mi hermosa agenda de nuevo porque bueno, ya me estoy organizando así que nada, acá estoy anotando todo lo que me voy comprando para poder hacerles un haul así que nada, lo termino de anotar y me voy a ir a trabajar, así que nos vemos en un ratito Buenas tardes, estoy matada, son las 3 y media más o menos lo que voy a hacer es ponerme a ordenar la pieza y ayer compré tela para hacer una cortina que puse la tela, pero no la cocí así que ya dentro de un rato me voy a poner a coserla probablemente o reciclar algo así que, no sé, me voy a poner a limpiar porque a la noche tengo que volver antes de trabajar ¿Cómo se hace a la noche? Por favor, no sé, me voy a poner a una cortina pero no sé, me voy a poner a la noche Nos vamos para casa Con el teléfono sobre todo 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 Bueno ya estoy llegando al lugar En realidad ya es temprano Así que me estoy dando una vuelta a la manzana Así que me voy a maquillar Tengo una novia hoy Para un civil Así que Estoy muy cansada Me acosté a las 2 de la mañana Pero bueno Le ponemos onda Y me voy a poner a trabajar Después les muestro un par de fotitos Bueno recién pasé por una farmacia Comprar gel Porque me quedé sin Me compré algo para desayunar Y ahora me estoy llenando mi lugar de trabajo Me voy a desayunar ahí Hasta que se me haga La hora de entrar a trabajar Son las 10 y cuarto Más menos Me quedan 45 minutos Pero bueno Si me iba a mi casa Después Me iba a andar muy a las apuradas Así que nada Me quedo ahí Bueno ya me encuentro de nuevo Yendo al trabajo Lo único que hice Esta tarde Fue ir a retirar Va Me trajeron la vice a casa Me compré una vice No sé si lo conté La encontré ayer por Facebook Y me la trajeron Hoy a la siesta Le voy a dejar una foto Si no después le hago una toma aparte Y nada Después dormí Me levanté Me bañé Tomé dos mates Me cambié Y ya me vine para trabajo Así que Nada Ya este domingo Me voy a poner a organizar Para el lunes Arrancar a estudiar Voy a arrancar muy muy despacito Pero bueno Se va haciendo Lo que se puede Hola a mi Hola a mi Me lo puedo ir a mi casa Si tú te vienes conmigo Quizás mañana ¿Estás listo? ¿Dónde estás? Está con los chicos ¿Estás listo? Y ya? No Eso es no Me dejó ¿Has listo? No Me Como vieron, hoy estuve trabajando, así que hace un ratito llegué. Bueno, lo que voy a hacer ahora es meterme a la pileta un ratito antes de que vuelva a entrar a trabajar, pero bueno, nada, eso les estaba por contar y después voy a coser un par de cositas, así que nada, eso me voy a meter un rato a la pileta. Bueno, hace un ratito terminé de coser la cortina y ya te la compré la otra vez, me salió 700 pesos, esta es la tropical se llama, así que la voy a colgar, ya me bañé, estoy muerta de calor, ya estoy esperando o no, pero bueno, ya empecé y me tengo que ir a trabajar, así que voy a colgar la cortina antes de que me bañe. No vamos a dormir con ese bebé, sin va, vamos a dormir, vamos a dormir, sí, no es cierto, pero vos en tu cama, la mamá te va a comprar una cama nueva, sí, 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 sí. Limpia, esclava, dele. Limpia, esclava, dele. Limpia, esclava, dele. Limpia, esclava, dele. Sí, no hay por ahí, que no venga bien incluida. Limpia, esclava. Limpia, esclava, dele. Ay, te lo camisito, ¿ya está? Muy bien, amor, muy bien. Ya te tomaste pa' tía para pulgas. Hoy es viernes, estoy de nuevo en la pileta. Va, ya salí, pero bueno, ya en breve momento voy a ir a trabajar. Pero bueno, no importa, ya dentro de un rato te voy a comer un poco de fruta, me voy a bañar y me voy a ir. ¡Chimba! 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 ¡Vamos! ¡Ajahahá! ¡Que ha pests goco ahí! Ay, me imbarraste toda! ¡Gracias!